Sabemos que cada mirada es diferente y para cada mirada hay un lugar maravilloso que puedes ver, vivir y visitar. Visita un mar azul que se confunde con el cielo. Visita un lugar donde la imaginación no tiene límite y el tiempo se detiene. Un lugar donde la naturaleza se conecta con nuestros antepasados, donde tomarse una taza de café despierta lo más profundo de nuestros sentidos. Visita un lugar que te desafía a alcanzar grandes cimas, un lugar donde podrás dormir sobre las nubes, donde la nieve se mezcla con el mar y la aventura no sólo está a la vista sino también en lo más profundo. Visita un lugar donde la amabilidad de su gente nos sorprende con sabor y tradición, un lugar que con su magia nos hace vivir intensamente con los que más amamos. Si estás en Colombia, visit Santa Marta. Gracias. Gracias por ver el video.